Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los verbos en infinitivo. Primero recordemos que los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto, o el estado o proceso en el que se encuentra. Esto quiere decir que el verbo es igual a una acción. Por ejemplo, jugar, despertar, leer, dormir. Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, cocinar, comer, dormir. Los verbos en infinitivo no están conjugados, por eso no indican quién o quiénes realizan la acción, ni el tiempo, presente, pasado o futuro en que se realiza. Vamos a ver unos ejemplos de verbos en infinitivo. Leer, Leer, Colocar, Llevar, Atender, Grabar, Cantar, Cantar, Jugar, Jugar, Conducir, Despertar, Comer, Escribir, Dirigir, Dirigir, Ahora te reto a que respondas esta pregunta. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Sé que puedes hacerlo. Sé que puedes hacerlo. Suscríbete para que puedas ver más videos. Nos vemos hasta la próxima.